Les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la inauguración de la exposición fotográfica 70 años de la Nakba Catástrofe Palestina. En este acto nos hacen el honor de integrar el presidium la diputada Isaura Ivanova Polpech, presidenta del grupo de amistad México-Palestina. El excelentísimo señor Mohamed Saadat, embajador de la Delegación Especial de Palestina en México. Y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Cuando se declaró el establecimiento del Estado de Israel en el 78% de la Palestina histórica. Durante este periodo bandas sionistas llevaron a cabo agresiones contra el pueblo palestino que tuvieron como consecuencia más de 70 masacres, la muerte de más de 15 mil palestinos, la destrucción de 531 pueblos y aldeas y el desplazamiento forzoso de alrededor de 800 mil palestinos, que se convirtieron en refugiados y que hoy, varias generaciones después, suman alrededor de 6 millones de palestinos que continúan viviendo en campos de refugiados, tanto en Palestina como en países vecinos y el resto del mundo. Esta tragedia significó para el pueblo palestino el comienzo de un largo camino de sufrimiento que se agravó con la ocupación del resto de Palestina histórica, la construcción de asentamientos coloniales y el muro de segregación. La exposición que hoy nos reúne tiene por objetivo mostrar parte de esta tragedia ocurrida hace 70 años. Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra la diputada Isaura Ivanova Polpech. Por favor, diputada. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Excelentísimo embajador Mohamed Sadat, representante de la Delegación Especial de Palestina en México. Sea usted bienvenido este su casa. A todos los embajadores y representantes de los diferentes países que nos acompañan, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy nos convoca a la conmemoración del NACMA, estos sucesos trágicos sucedidos meses antes del establecimiento del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, fecha en que alcanzó su punto más álgido. Tal vez con la complacencia o la omisión de la comunidad internacional no se acataron las disposiciones de asignación territorial para el Estado de Israel y para el Estado de Palestina. El pueblo palestino vio cancelado su derecho a la libertad y a la autodeterminación. En el transcurso de estos 70 años no se ha respetado el derecho internacional ni las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La violencia en contra del pueblo palestino ha provocado que vivan como refugiados en su propia tierra. Pero a 70 años de sucedida esta catástrofe, la amenaza sobre el pueblo palestino persiste. El acoso y la violencia en contra de la gente y las pretensiones expansiónistas se mantienen. Y muestra de ello es lo sucedido el día de ayer. Condenamos esos hechos de violencia en contra del pueblo palestino. Demasiadas vidas se han perdido. Muchas personas viven como víctimas del desplazamiento interno y exiliados ante la pérdida de gran parte de su territorio. Lamentamos la decisión imprudente y la falta de tacto del presidente Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Consideramos que constituye una violación al derecho internacional que no reconoce la soberanía de Israel sobre la ciudad. Esta nueva provocación interna y amenaza tensa el proceso de paz en la región con consecuencias graves y violencia. Que solo en la última semana ya ha cobrado la vida de más de 60 personas palestinas y casi 100 desde fines del mes de marzo. Esto no nada más ha causado la violencia sino ha dejado lesionadas a poco más de 2 mil otras personas y se prevé que el día de hoy con la gran marcha de retorno alcance su punto culminante. Esta conmemoración es una ocasión propicia para hacer un llamado a las partes en conflicto, para que se retome el diálogo como un instrumento para dirimir las diferencias y concretar los acuerdos que puedan dar estabilidad y paz duradera a toda la región. Finalmente, en mi carácter de presidenta del Grupo de Amistad México-Palestina, el pasado 8 de mayo presenté ante el Pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo exhortando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a reconocer al Estado palestino libre, independiente y soberano y establecer relaciones diplomáticas con dicho Estado y en consecuencia elevar el rango de embajada a la delegación de Palestina en México y a la oficina de México en la ciudad de Ramalá en Cisjordania. Expreso el anhelo de que el pueblo palestino encuentre en breve el espacio de paz en el que el derecho a la libertad y a la autodeterminación que toda persona humana merece. Les doy a todos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, embajador, por la confianza a esta institución. El Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados es su casa. Muchas gracias. Le pedimos respetuosamente al excelentísimo señor Mohamed Zahad que nos dirija unas palabras. Por favor, embajador. Honorable deputada Ivana O'Holl, presidenta del Grupo de Amistad México-Palestina de la Honorable Cámara de Diputados. Excelentísimo deputado Jesús Zambrano, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del BRD. Embajador Jorge Álvarez Puente, director general para África Medio Oriente de la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Colegas, embajadores, emibes y representantes del Grupo Diplomático, amigos y amigas todos. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy, tristemente, como maramos 70 años de una injusticia interrumpida que se ha cometido contra nuestro pueblo. Hace 70 años que las bandas sionistas armadas llevaron a cabo más de 70 masacres que resultaron en el asesinato de más de 15 mil palestinos, la destrucción de 531 pueblos y aldeas, la expulsión de alrededor de 800 mil palestinos de sus hogares, quienes se convirtieron en refugiados. Actualmente, estos desplazados, estos descendientes, son alrededor de 6 millones de personas que, a pesar de tener el derecho reconocido por las Naciones Unidas de regresar a sus hogares, continúan siendo refugiados porque Israel se niega respetar este derecho. Los palestinos llamamos NACPA, catástrofe, a estos masacres que tuvieron como resultado el establecimiento del Estado de Israel en el 78% de nuestra tierra histórica. Pero, desgraciadamente, la NACPA continúa y se graba todos los días. Se graba a través de la ocupación y colonización de nuestro territorio, la construcción de un muro de segregación, el robo de nuestros recursos naturales, el encarcelamiento de nuestros hombres, mujeres y niños, las agresiones contra nuestros sitios sagrados, como lo que ocurrió el domingo pasado, cuando alrededor de 1.500 colones invadieron la mezquita de la Aqsa, protegidos por el ejército israelí, y los constantes y criminales ataques militares contra nuestro pueblo, que resultan en miles de muertos y heridos, como lo ocurrió ayer en Gaza, entre muchas otras violaciones a todos nuestros derechos humanos. Todo esto está pasando sin que se haya puesto un alto a la potencia ocupante. Amigas y amigos, todo lo anterior se está agravando por el nuevo desafío de Estados Unidos al derecho internacional y a nuestros derechos, con su decisión ilegal de trasladar su embajada a Jerusalén ocupada, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta arrogancia y el desdén de los Estados Unidos hacia los derechos de nuestro pueblo prueban que estos, en lugar de ser parte de la solución, han decidido ser parte del problema. Ante esto, los palestinos reafirmamos que la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ocupada ayer no altera el estatus legal de la ciudad, ni legitima su adicción ilegal por parte de Israel. Jerusalén es y seguirá siendo la capital eterna de Palestina, y ni ésta ni otras acciones ilegales cambiarán esta realidad histórica ilegal. De igual manera, reafirmamos que nuestro pueblo tiene todo el derecho de defenderse a sí mismo en contra de las acciones ilegales de cualquier potencia, incluyendo Estados Unidos. El Estado de Palestina seguiría todas las vías legales y diplomáticas para proteger los derechos nacionales de nuestro pueblo y confrontar esta ilegal acción estadounidense. En este sentido, Palestina considera la participación de representantes de algunos países en las actividades de inauguración un acto de hostilidad hacia los derechos palestinos y hacia el derecho internacional y tomará las medidas que considera apropiadas hacia estos países. Por otro lado, nosotros continuamos actuando en línea con el derecho internacional y colaborando con Estados que comparten nuestros valores para defender el derecho y el orden internacional. En este sentido, queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a México y a todos aquellos Estados que han asumido una posición digna de respeto a la ley internacional. Al decidir no trasladar sus embajadas y no participar en la inauguración de la embajada estadounidense. Amigas y amigos, ante todo esto, la comunidad internacional tiene la obligación legal, política y moral de levantarse en defensa de los valores universales de derechos humanos y del imperio de la ley y de tomar acciones concretas para defender la resolución de dos Estados y el derecho internacional incluyendo, primero, enfrentar y detener el régimen israelí de construir asentamientos coloniales en el territorio palestino ocupado incluyendo Jerusalén Este, pues es la amenaza fundamental a la solución de dos Estados. Dos, adoptar posiciones positivas e irreversibles que promueven los derechos palestinos. Cómo conocer al Estado de Palestina con Jerusalén Este como capital. Liderar esfuerzos para formular una aproximación multilateral y creyente para poner fin al conflicto sobre la base del derecho internacional y de las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas. Amigas y amigos, debemos hacer comprender a los Estados que han anunciado su decisión de seguir los pasos ilegales de Estados Unidos que con esta acción se estarán posicionando en la categoría de Estados que violan el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Los derechos inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación, libertad y soberanía son fundamentales y llamamos a la comunidad internacional a actuar en consecuencia. Como ustedes saben, ayer el ejército israelí asesinó más de 60 de nuestros hermanos que se manifestaron contra las violaciones a nuestros derechos y herió a más de 1.700. Ante esto, es también urgente que la comunidad internacional condene estos actos y actúe para brindar protección a nuestro pueblo en defensa ante este masacre. Este cambio de acciones concretas, lo que está en juego es la decisión entre la defensa del derecho internacional o aceptar la destrucción del orden internacional. La lucha del pueblo palestino no es solo por nuestra autodeterminación, sino que estamos en la primera línea de defensa de la ley internacional y de los valores humanos universales de justicia y paz. Una lucha en que rivalizaremos y venceremos. Continuaremos en esta lucha y le pedimos a la comunidad internacional que luchen con nosotros. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. saludos. Saludo y agradezco al mismo tiempo a la diputada Ivanova Polpech la invitación para encontrarnos en esta ocasión en esta ocasión con motivo de la inauguración de la exposición fotográfica en este vestíbulo de este edificio de la Cámara de Diputados de la Cámara de Mig tallare. de la educación anticuerricta en este sevente con Eso. La señora de Elizabeth 115 está 제�olando de Repairfiction en Chile a través del aporte de la ciudad de México. México, no con el reconocimiento que hasta hoy oficialmente existe, porque para nosotros tiene el carácter de embajador, el excelentísimo Mohamed Saadat. Igualmente saludo a los señores embajadores presentes y representantes también de las embajadas de países hermanos de nuestro país, México, acreditadas aquí en nuestra patria. Y desde luego a quienes estudiantes y demás amigas y amigos, el día de hoy se dieron tiempo para acompañarnos en la inauguración de esta exposición fotográfica. En primerísimo lugar y con motivo de los acontecimientos a los que se han referido la diputada Paul Pech y el señor embajador Saadat, yo quiero expresar a nombre mío y desde luego también en lo que nos corresponde como la parte de la Cámara de Diputados que representamos nuestras condolencias por la muerte de ya más de medio centenar de personas, entre ellas algunos niños, niñas y niños de palestinos durante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer provocados por la intervención artera del ejército israelí contra manifestantes palestinos en la frontera de Israel y la zona conocida como la Franja de Gaza. Los motivos ya los conocemos, una decisión unilateral violatoria de derecho internacional por parte del gobierno de Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y que pues ha provocado obviamente toda esta reacción no solamente del pueblo palestino sino también de una parte muy importante de la comunidad internacional. Saludo también la presencia del señor embajador Jorge Álvarez Fuentes que teníamos el gusto de saludarnos en otras ocasiones como director general para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No podemos de ninguna manera quedarnos callados o trozados de brazos ante lo que está sucediendo hoy en Palestina en la zona de la Franja de Gaza. Hay que manifestar clara y abiertamente nuestro enérgico rechazo al uso de la fuerza por parte de Israel contra el pueblo palestino. Hay que evitar que continúe la violencia que se ha expresado con consecuencias fatales en las últimas horas y que se atienda como bien se señalaba aquí al respeto al derecho internacional, que se acate la resolución 2334 que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2016 que obliga precisamente a Israel al cese inmediato de todas las actividades en territorio ocupado incluida Jerusalén Oriental. Por eso es tan importante también que la comunidad internacional se manifieste, actúe y exija poner un fin inmediato a este tipo de situaciones. Celebro que la Secretaría de Relaciones Exteriores se haya manifestado en un sentido positivo que llama precisamente a evitar que se siga dando este uso indebido e innecesario de la fuerza contra el pueblo palestino y el llamado a que se retorne a una solución pacífica que tiene que ver con el reconocimiento, aunque no sea plenamente aceptado, pero sería un punto muy importante de acercamiento para lograr la paz en esta región del Medio Oriente de nuestro globo terráqueo, de que se reconozcan la existencia de dos estados libres e independientes, en el que desde luego la parte que exige mucho más esto y el respeto a sus debidas fronteras es el pueblo palestino, que contra todo lo que luego se suele decir por quienes desconocen la vocación pacifista del pueblo palestino, no fueron ellos los que iniciaron la generación de problemas en esta región del Medio Oriente, sino decisiones equivocadas y luego el ánimo expansionista, guerrerista que se ha asentado lamentablemente en esta región del globo terráqueo y que ahora se ve también preocupantemente alentada por las decisiones igualmente guerreristas, provocadoras, generofóbicas del gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos. Lo estamos viendo contra nuestros connacionales, con toda esta política de expulsión de familias enteras de nuestro país que han ido a trabajar y a generar riqueza en los Estados Unidos y que hoy son tratados como delincuentes, como gente que no tiene nada que hacer de positivo en los Estados Unidos. Y por eso nuestra reacción también en México de oponernos a la construcción y levantamiento del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, cuando hemos reclamado históricamente toda nuestra vida como país independiente, el que tengamos una relación de vecindad, de colaboración, de buena relación entre ambos países. Es lo mismo que exigimos también para otros países y lo que exigimos en este momento también para el caso de lo que se está dando en la zona del Medio Oriente contra el pueblo palestino. Por eso nosotros nos manifestamos abiertamente en este sentido con ocasión de esta muestra fotográfica, esta exposición que justamente viene a expresar a través del arte la lucha que durante siete décadas ha venido efectuando el pueblo palestino para tener una zona de paz, de tranquilidad y que se pueda contribuir desde allí al progreso y al respeto pleno entre personas y a los derechos humanos y el respeto debido al derecho internacional. Yo saludo que la diputada Paul Pech haya tenido junto con la embajada y los artistas que posibilitaron esta exposición fotográfica que hoy la estemos inaugurando aquí en la Cámara de Diputados que es la Casa del Pueblo de México. Felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.